Hola que tal amigos, bienvenidos a otro video de Poker Cards México En esta ocasión les voy a enseñar un juego que varios de ustedes me han pedido y es el Rumi Así que bueno, para jugar se necesita una baraja inglesa Y hay varias modalidades, algunas que se juegan con jokers, otras sin jokers En esta modalidad que les voy a enseñar vamos a jugar sin jokers, vale Algo que es muy importante primero es mezclar las cartas Vamos a jugar ustedes contra mi a ver quien gana Y bueno, en lo que mezclo les tengo que decir que en el Rumi hay varios juegos Hay diferentes reglas, por si ustedes ven las reglas que explico y me dicen No, es que a mi abuelita me lo enseñó a jugar de diferente forma O acá no lo jugamos así, acá es diferente No se preocupen, no es que yo esté mal o que ustedes estén mal Simplemente hay varias variantes, todas son correctas Así que si esta no es la forma en la que ustedes juegan Rumi Pues ya están aprendiendo una nueva variante de jugar Rumi O sea, que veanlo bien Y para los que no saben jugar Rumi pues Este es digamos el juego que encontré Las reglas completas van a estar acá abajo una parte y ahí va a estar el link a mi blog en donde van a estar todas las reglas completas Entonces no le hagan caso a esto, esto es de Blackjack pero abajo hay un vidrio así que se reflejaría todo Por eso es que lo estoy ocupando, aquí voy a ocupar esta porque va a ser más fácil que nos ubiquemos En la modalidad que les voy a enseñar Se reparten 10 barajas, 10 barajas, 10 cartas a cada jugador ¿Vale? ¿Por qué? Porque solo somos 2 Si hay 3 jugadores se reparten 7 cartas para cada uno Y si hay 4 jugadores se reparten 6 cartas para cada uno Como les digo, esto es en la variante que yo les estoy explicando Así que bueno, vamos a repartir 10 cartas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Ahí están 10 cartas Esta parte la vamos a colocar aquí Porque se le va a llamar el mazo Ahora, para fines prácticos yo voy a poner todas las cartas boca arriba Pero ustedes cuando jueguen todas sus cartas deben de estar ocultas ¿Vale? Uy, me espantó, es que aquí está mi perrita y está tocando la puerta Entonces bueno, ¿de qué consiste el juego? El juego consiste en juntar tercias o cuartetos o escaleras de mínimo 3 cartas Entonces vamos a ver qué juego tienen ustedes Entonces vamos a ponerlas de aquí para acá Para empezar a acomodar y empezar a ver más o menos la estrategia que debemos de llevar Cuando jugamos este... Rooming Lo primero Esta y esta les pueden servir porque pueden hacer una escalera ¿Vale? ¿Qué otra carta tenemos por acá? Un 6 Pueden hacer una tercia con esas cartas Acá que tenemos un 7 que no nos sirve Acá tenemos un par de 4 De modo que pueden hacer aquí un este... Una tercia O si sale el 5 de corazones pues pueden hacer una escalera con el otro 6 Y hasta el momento estas cartas no les sirven Eso mismo vamos a hacer con mi juego Como les digo Yo volteo las cartas para fines prácticos y que todos podamos comprender Pero a la hora de jugar se hace igual Solo que ustedes sus cartas las mantienen en secreto Vamos a ver que juego Es el que tengo yo Lo primero puede hacer aquí Digamos una escalera Con el 4 y el 5 O una tercia con estos 4 ¿Vale? ¿Qué más? Tal vez creo que no tengo el mejor juego Hay una variante del Rooming Que el Rey As y 2 Es una escalera correcta Eso se dice antes de jugar En este caso no se pueden Hacer escaleras así Y bueno Lo que podemos hacer es una escalera 1, 2 Y tal vez estas Pues de estas yo creo que ninguna Ya me da un juego Más que el 9 y el 10 Podemos hacer una escalera Y estas me sobran Entonces bueno El botón de dealer se lo voy a poner al que tiene el turno Por supuesto Este Cuando ustedes jueguen Pues el juego va De acuerdo a las manecillas del reloj Tal vez aquí un chin-chan-pum Ustedes pusieron piedra Me ganaron O sea que ustedes tiran primero ¿Qué es lo que hacen? Esta carta Normal Se pone aquí Y gente Esta a mi me servía Pero bueno No entremos en detalles Es un Jack Como ustedes son los primeros Tienen que decir Si vamos a poner esto acá Para que no nos estorbe tanto Un Jack Ustedes deciden Si esta carta les sirve Para formar un juego De aquí ya les dije Son tercias O escaleras De mínimo 3 cartas Pueden elegir esta O una de acá En este caso Como esta no les ayuda mucho Sacan una de acá Y sacaron el 8 Vean El 8 les sirve Porque aquí pueden hacer Una escalera Y como tomaron una carta Ustedes deben de pagar Con una carta Digamos que el 9 No les sirve Así que pagan con esta carta Es mi turno El 9 Yo puedo agarrar El 9 de diamantes O si no agarro una de aquí El 9 de diamantes No me sirve Así que agarro un 2 El 2 Este también nadie lo ve Cuando lo agarremos Lo agarramos en secreto Y nadie lo ve El 2 Yo digo Si me puede servir Tal vez aquí Si me sale el 3 Pues ya hago una escalera Y pago tal vez el rey Pago el rey Ustedes O más bien Si ustedes Deciden Si les sirve el rey O agarran una carta de aquí Como recién vamos empezando Pueden agarrar el rey Para tratar de hacer También una 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 tercia Con los reyes Pero en este dado caso Ya dependerá De la estrategia Que ustedes estén llevando Pues deciden Tomar una carta de aquí Se la llevan en secreto Para acá Y podemos ver Que la dama No le sirve mucho Al menos que quieran Hacer aquí una Tercia de damas Ahí les podría funcionar Pagan cualquiera De estas dos Y digamos que pagan Pagan el rey ¿Vale? Pagan el rey Es mi turno El rey me sirve Eh vean Estoy moviendo el botón De dealer Pero bueno Es mi turno El 7 lo agarro Vemos si me sirve Yo creo que no mucho Y puedo pagar Con el mismo 7 O con cualquiera De estas Entonces tal vez Pago igual Con el mismo 7 Ahí está Es su turno ¿Les sirve el 7? Ustedes ven No les sirve De modo que agarran Una carta Y es el 2 ¿Les sirve? No No les sirve mucho Pueden pagar Con el 10 o el 2 Y dicen Pues vamos a pagar Con el 10 A ver que pasa Es mi turno ¿Me sirve el 10? No No me sirve Entonces agarro Una carta de acá Es el jack Y No me sirve El jack No me sirve mucho Que digamos Así que pago El jack Y les va a ustedes El jack ¿Les sirve? No Agarran una carta Y es el rey ¿El rey les sirve? Sí Y vean Aquí ya tienen Una tercia Y este Esta dama Pues como estaban Esperando hacer Una tercia Pues ya no les sirve ¿Vale? Y la bajan Pero Aquí hay una cosa Antes de que paguen Ustedes pueden ir Bajando sus juegos De modo que Pueden bajar Este juego Y pagar Con esta ¿Vale? Ahorita vamos a hacer un ejemplo ¿Qué pasa? Que en dado caso Que yo tenga Mis cartas Y tengo una carta Que le entra La puedo bajar La puedo bajar ahí ¿Vale? La puedo bajar ahí Y no hay necesidad De que ustedes paguen O algo así No Simplemente Todos los juegos Que estén acá abajo También sirve Para meter cartas Pero Como les dije Es un ejemplo Ahorita ustedes Este Se quedan con sus cartas Todavía arriba Aunque ya tienen eso formado Pues se quedan Con esas cartitas ahí Es mi turno ¿Me sirve la dama? No Así que agarro Y es el 6 de tréboles ¿Me sirve? Sí Puedo este Ocuparla aquí Ya tengo una escalera Y Y supongamos Que pago Con el 3 Vale Pago con el 3 Y Es su turno De igual modo Esta Terceria Yo ya la puedo bajar Si ustedes tienen Carta Aunque les entre Pues las pueden meter Y es su turno Agarran carta Es un 8 La tienen Y digamos Que no Las pueden ocupar Para hacer una tercia Con esta O una escalera Con esta Entonces tal vez Se la queda Para ver que sale Y pagan el 2 Es mi turno ¿El 2 sirve? No A mi no Entonces agarro carta Y es el 5 Vamos Si el 5 me sirve No me sirve Y lo pago Entonces aquí nuevamente Ustedes Este Entran en turno ¿Les sirve el 5? Pueden decir Sí ¿Por qué? Porque puedo hacer esto Puedo hacer esto 4 5 Y 6 4 5 Y 6 Y tal vez Pagan con esta Para que si sale el 5 Pues tengan otro juego ¿No? Tal vez A mi me sirve el 8 No Entonces agarro una carta De aquí Y me sale el 10 Esta carta No me sirve Así que la bajo Y es su turno A ustedes les sirve Sí Vean Tienen 10 Jack Dama Rey 4 5 6 7 8 Tienen que pagar Y tal vez Y tal vez Pagan con el 6 De corazones Como les digo Aquí ustedes Estas cartas Ya las pueden ir bajando Pero quiero ver Qué pasa De todos modos No se preocupen Yo les voy a explicar Ya pagaron ¿Verdad? Entonces es mi turno Agarro y me sale un as ¿El as me sirve? Tal vez me sirve Si me sale otro as Puedo hacerte el 6 Mejor pago con el 6 ¿Vale? Entonces ahora ¿A ustedes les sirve el 6? Sí ¿Y qué pasa? Aquí ustedes hicieron rum ¿Y por qué? En este instante Ustedes bajan estas cartas Bajan eso Y este Bajan este juego De esta forma Lo estoy acomodando No se desesperen Así ustedes van a aprender A jugar mejor Y luego bajan este Y pagan esta Ahora Si esta carta Tal vez hubiera sido Un 5 de picas Pues bajan todo su juego No importa Pero Como no les sirve La pagan Y en este momento Cuando ustedes bajan Todas las cartas De un jalón Significa que hicieron Rumi Entonces eso Ustedes les da Más puntos ¿Por qué? Porque yo me quedo Con estas cartas En mi mano Y se me suman Y se me suman Todos estos puntos Pero aquí no voy a explicar Los puntos Los voy a poner Acá abajo En mi blog Entonces aquí Ustedes ganarían Ya No ganarían Pero Como les digo Les voy a explicar La otra Este Secuencia Para que ustedes Con todas mis cartas Con todas mis cartas En mi mano Entonces ¿Qué hacen? Ustedes pueden empezar A bajar cartas Y bajan esto Y esto ¿Vale? Bajan esas dos Y pagan Con el cuatro Ahora Si yo tengo cartas Que entren aquí Las puedo meter Las puedo meter Vamos a ver Si me sale ahorita Alguna Entonces Yo agarro Me sale un cinco No me sirve Pero yo también Quiero comenzar A bajar juegos Entonces vamos a acomodar esto Y yo puedo empezar A bajar este Que ya tengo hecho Que es el único ¿Vale? Y pago tal vez Con el cuatro Ah no Tengo acá ya otro Vean Cuatro Cinco Y seis Vamos a ponerlo Aquí abajo Para que quepa Y me toca pagar Pago tal vez El dos Del tréboles Ahora Ahí esto va A boca arriba Les toca a ustedes ¿Qué hacen? ¿Les sirve esta? ¿No? Entonces agarran Una de acá Le sale El jack ¿Pero qué pasa? Que ya hay juegos Abajo Antes de que ustedes paguen Pueden poner cartas Cuatro, cinco y seis de picas Cuatro, cinco y seis de picas Esta carta entra aquí Y el ocho Entra acá ¿Ven? Entonces Ustedes ya se pudieron deshacer De más cartas Y tienen que pagar una de aquí Tienen que pagar una de aquí Y tal vez pagan El jack Pagan el jack ¿Por qué? Porque si sale el siete de tréboles Lo pueden meter Y después meter esta Y después meter esta ¿No? Pagan el jack A mí me sirve No Entonces yo agarro cartas Me sale el diez de De diamantes No me sirve mucho Tal vez para hacer una tercia Pero pago El as Y como ven Ahorita Estos juegos En todos Podemos meter En todos Es su turno Agarran carta Le sale el tres de corazones ¿Les sirve? No No le sirve Así que lo pagan A mí me sirve Tampoco Es mi turno Cinco No me sirve Tampoco Y voy a pagar El dos de corazones Es su turno Le sale el ocho ¿Les sirve? No No le sirve Así que lo pagan A mí me sirve Sí Porque ya es mi turno A mí me sirve Porque puedo bajar Ocho Nueve Y diez Y pagar Con cualquiera De estas Y digamos Que tal vez Pago con El Diez Pago con el diez ¿No? Y es su turno El diez Ustedes no les sirve Así que agarran Y les sale esta Aquí pasa algo interesante ¿Por qué? Porque vean Este siete Les sirve ¿Por qué? Lo pueden meter aquí Y después pagar Esta carta Y ustedes ya se quedaron Sin cartas Y ganaron Pero vieron Esta fue la Y la otra Cosa que puede suceder Yo perdí ¿Por qué? Pues porque me quedé Con una carta En mi En mi En mi mano Entonces bueno amigos Espero que no se hayan Hecho bolas De cualquier modo Si se hicieron bolas Yo los ayudo Solo comenten Acá abajo Digan si les gustó El juego ¿No? Pero Todo yo les voy a ayudar Hay dos formas De ganar Una es así Bajando los juegos De poco en poco Y empezar a meter Cartas en los juegos Que nosotros queramos Y la otra Es bajar Todas las cartas De un jalón Así que bueno amigos Eso ha sido todo Espero que les haya gustado El video Espero que lo compartan Con sus amigos Que le den like Que visiten Mi página de Facebook Mi Twitter El blog de PokerCartsMéxico Ya que hay material adicional Y bueno amigos Eso ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima